Gil en el segundo uno, increíble Octavien, eres la jamada mijo Y aún así, lo cambió Ay, es que wey, Mercy dice la verdad absoluta ¿Y quién dice que Mercy animal? El seguidor de Misra hablando No soy seguidor de Misra wey El que no flashe es gay Cabrón Es broma Es broma Oh no Coño No, lo peor es que me tomo con Rash Pero hey, las risas no faltaron Puta yo, vas a ver como ahorita vas a necesitar el flash para llevarte la kill No, fantasma Wey, 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 wey Wey, 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 we ¡Toma! ¡No le saquen! ¡A canijo! ¡Déjenlo en paz! No, Octavio ¡Oh, qué rico combo! Buenísimo Ya tengo flash otra vez ¡Pero WTF! En plan, holy shit Miren a la gente que juega a Yuval ¡Qué asco! ¡Try it! ¡Qué dijiste, estúpido! Campeón creado para gente con déficit de atención Que no puede andar haciendo una cosa a la vez Y decide hacer dos cosas a la vez Una, jugar LOL Y dos, estrés ¡Ah, pero cuando llevo Yuval mi corteo! Nunca he dicho que me guste ¡No mames, Roberto! Lo que te digo Te acaba de decir que te engañaría una Morgana, ¿escuchaste eso? Y que te dijo que eras malísimo, güey Exactamente, es más Prefiero que juegues un jungla rancio troleo ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Se fue la luz! Oye, ¿por qué te suicidaste? ¿Por qué te suicidaste? Para que pones la racha, para que pones la racha Para que pones la racha, para que pones la racha No tenemos nada Tengo aquí un problema de mujer ¡Auch! Que putas hacen cuatro en mi linea Enfermos ¡Lloro! 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 ¡Deja de llorar! Oh, acabo Debe ser un pendejo de clase alta ¡Hola! Eso pensé, puta Eso pensé Eso pensé Eso pensé Esto ya es personal Él era mío Buena Como me encanta hacer llorar a la gente que llora cuando hay mucha gente en su línea Ando buscando un cabrón Para partir de su madre ¡Uy! Me hace un arma ¡Lloro! 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 No, tonto No, tonto Carlos, ¿Para eso preserve tu vida? ¡Ay, no mames! ¡Que no mames! ¡Te mamás! No me la agarro y la dedo No puede ser posible ¡Fuck! No puede ser posible Ojalá es la caca de la Yumi. ¡Ah, bueno! Que sea un personaje insulto e inútil para gente sin manos. ¿Dónde se fue nuestra Diana para acercarse la escala? Se ha caído en Nocturne. ¿Por qué? Entre eso y los tres gancheos que hizo Nocturne en Erly. ¡Ay, brother! Diferencia de Farms. ¡Qué pedo! No me sale nada. Hay una manera de matarlo. Y esta manera se llama Heraldo Time. ¡Farmer! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Son robots! Disculpe. Amigo, espera, espera. Estoy a mitad de algo importante. Solo quiero ayuda. Ya te lo advertí, amigo. Sigue molestando y pasarán cosas malas, ¿entiendes? No tienes por qué ser grosero. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres, eh? ¿Qué sucede? ¿Qué necesitas? ¡No te pongas intenso, amigo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Haz tu pregunta! ¡Anda! Ya te puede subir. Quien sea. Cuidado, porque la civil está haciendo lo que quiere. Porque... Alguien tiene que parmear. Ah, bueno. Es para Octavio. Guau, todavía no sabía esa jugada. Lo mata. Se llama... Se llama jugar como Carlos. No sé si la conoces. No sé si la conoces. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tiré una tarda en el centro y por eso me morí. ¿Tú qué hiciste? Ah, si la tengo que esperar. ¡No, Roberto! Efectivamente, si me voy a ir, me voy a ir con el Grumpo. y yo que pido yo que chingados le he pintado que es que lanzó el escudo y me timió mi escudo de la puta pero si debía morir que no pero no este cuate es puto pero puto puto ya sabes así todo corriente mal vestido y todo es más yo me acuerdo que lo invitamos a los tables vamos a ver unas chavas y él si puto don puto con permiso de quien carlos es el bufo de todos todos lo tenemos estoy jugando contigo adelante yo estaba triste en plan es que es para todos esto es no felipe yo también necesito oro oye oye tengo mucho que hacer ahora mismo y tú realmente me estresas ok ay no ese no roberto era para el ashcan pero también también ay tengo mucha hambre es más tiramos la siguiente es más tiramos hasta esto no 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 ya no ya no no lo creo puta Otra vez la volvieron a trolear Ok, eso es un problema muy grande Qué lástima, ay no, perfecto No tienes, así lo tienes No lo tengo Ah, tengo Ah, pueden tirar esto Ah, trago, trago, trago También intenta pasar, perdón No dejan de dar mi vaquer Oh, maldita Voy a ver, full centro A ver, tiempo fuera, tiempo fuera, quietos Oigan, todos vamos a calmarnos, ¿sí? ¿Se va a matar? Sí No, sí, ay, no, maldita Otra vez, cabrón Miope No, me dio miopia No, me dio miopia Hijo de perra, güey, me caguen, no, no, nada más me dio el perro Han intentado tirar A ver si me la caen Mira, sin manos No, 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 nada más me dio el perro No, 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 nada más me dio el perro Ah, no, nada más me dio el perro El perro Tiene acto Sin hecho, amigos Ahí va contra, ahí va contra Fuck, se me puede hacia abajo Ayy, contra... Relay Te he muerto Espero darle la excusa perfecta Listo Se hicieron varum, pero que importa Se han muerto, así terminemos Cuidado la disputa pública Toda la pendejada que hicieron esta partida Wow No se preocupes Teníamos dos mochilas grandes pero Se podían cargar Y... ¿Y ya? Me la dio la llana No, no cumplieron su voto vinculante Por eso se atorgó yo no Fototeta Es que tengo Tengo el clip de mi cabeza de fototeta Fototeta, fototeta, fototeta Fototeta Serás mucho más útil cuando mueras 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 ¡Gracias!